Con estas imágenes que usted está observando, nosotros queremos llamar la atención al pueblo dominicano. ¿Por qué al pueblo dominicano y no a las autoridades? Porque ya sabemos que las autoridades están de brazos cruzados ante esta situación. Como pueden ver, esto ocurrió en Punta Cana, en Igüey, una provincia que ya todo el mundo sabe que pertenece a esos ilegales que llegan a la República Dominicana sin ningún tipo de control y son apoyados principalmente por los empresarios que necesitan esa mano de obra para sus construcciones hoteleras. Abinader está al tanto de esto, también está al tanto el Departamento de Migración, pero a ellos les conviene usar esta mano de obra. El problema es que el país se ha inundado de estas personas y ya no hay forma de sacarlos. Ya los hospitales, las escuelas están invadidas por ellos, no hay forma de darle marcha atrás, incluyendo, sumándole a todo esto. Las declaraciones de amnistía internacional y de organizaciones que defienden el derecho de los inmigrantes, que no entienden la magnitud del problema que hay en la República Dominicana con estas personas. Entonces, ¿por qué hacemos un llamado al pueblo dominicano? Porque ya esto se salió de control. Abinader no va a hacer nada. Él es partícipe de esto, como lo fue en alguna ocasión Leonel Fernández y Danilo Medina, incluyendo Hipólito Mejía. Pero este ya terminó de hacer que la gota rebose la copa. Él dice una cosa por un lado y aparentemente se hace otra. En los últimos informes se han declarado, se ha declarado de que incluso los Estados Unidos pretenden tomar la frontera para controlarlos, controlarla ellos. Esto por un ex director del Instituto Duartiano de Estados Unidos de apellido Estrella, quien acusó al gobierno de estar negociando la frontera dominicana para que los estadounidenses se hagan cargo de esto y ustedes saben lo que va a pasar. Entonces es una situación muy difícil mientras observan las imágenes. La República Dominicana lamentablemente está al borde de desaparecer, así como usted lo oye. Si usted como dominicano no alza su voz, no va a las calles, porque lamentablemente no hay otra manera de solucionar esto. Observen, observen. Esta no es la primera vez que ocurre esto y mientras más pasa el tiempo, más violentas van a ser estas manifestaciones de estos ilegales y va a llegar el momento que nos van a sacar de las casas. Así de simple. Y ellos, la seguridad nacional está prohibida ponerle la mano a una persona de estas. Ya se sabe que el CESFRON patrulla las fronteras sin balas, sin armas, prácticamente solamente con las armas sin cartuchos. Eso se sabe. Es tan prohibido ponerle la mano a una persona de estas. Así que ya ustedes saben, señores, la situación es crítica. Si usted no toma las riendas de este problema, usted va a perder o ya prácticamente perdió su país. No se lleve de lo que digan los políticos. Todos son iguales. Todos vienen para lo mismo. Hacerse ricos. Si entregan esa frontera es por algo, porque le van a dar algo. Este país está endeudado. No le puede decir que no en nada a los Estados Unidos. Una deuda insostenible. 42 mil millones solamente en este gobierno. Que claro, ellos prestan ese dinero a través del Fondo Monetario Internacional con esa intención, señores. Porque ellos saben que no lo vamos a poder pagar. Ellos saben que ya cuando querramos protestar, simplemente los Estados Unidos llegará aquí y va a tomar todo. Ya como ha pasado. El único que pudo detener eso fue Trujillo. La gente se enoja cuando hablan de Trujillo. La gente se enoja. El único que pudo detener esa hemorragia de corrupción de los gobiernos anteriores fue Trujillo porque Horacio Vázquez lo hizo. Lo hizo Lilis. Simplemente tuvieron que sacar a Trujillo del escenario para volver a lo mismo y peor. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si déjame tu comentario y compártelo. ¿Qué piensas sobre esto? Esta situación es lamentable. Me duele tener que hablar de esto, pero no hay forma. Suscríbete y déjame tu comentario. Lo de hoy es red.